Bienvenidos y bienvenidas a este especial Elecciones Generales 2023. Mi nombre es Sebastián Yer, estamos en los estudios de Gira Mundo Televisión Comunitaria y en esta oportunidad nuevamente tenemos como invitada Marianela Rodríguez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Así es, bueno, otra vez de invitada acá, pero con un nuevo análisis para ver cómo abordamos la cuestión de estas Elecciones Nacionales Generales 2023 que se nos vienen acá, también en territorio mendocino. ¿Qué semanita? Sí, la verdad que sí. ¿O qué mes? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué últimos cuatro años? Me parece que se vienen unas elecciones bastante atípicas, pero siempre, como decimos acá, como dijimos en el episodio anterior también, donde estuvimos hablando de las elecciones provinciales, es un llamado a justamente que la gente se acerque a las escuelas a participar. Es muy importante seguir fortaleciendo la democracia a través de este mecanismo. Y bueno, nada, hay que ver qué es lo que pasa este próximo domingo, ¿no? Así es. En este próximo domingo que vamos a estar eligiendo en primer lugar, presidente o presidenta, también vicepresidente o vicepresidenta, y 130 diputados en todo el país y 24 senadores repartidos en 8 provincias. También 19 parlamentarios y parlamentarias para el MERCOSUR por Distrito Nacional y 24 por Distrito Regional. En el caso de nuestra provincia, la provincia de Mendoza, se eligen 5 diputados, diputadas nacionales, y un parlamentario, parlamentaria por el MERCOSUR. Bueno, así es. ¿Cuándo y dónde se votan en estas elecciones generales 2023? Se llevarán a cabo justamente este próximo domingo, 22 de octubre, entre las 8 y las 18 horas, si es necesaria una segunda vuelta para la elección del cargo presidencial y vicepresidencial, serán el 19 de noviembre. El cumpleaños, mi hermano. Espero que no se resuelvan balotas. Vamos a empezar entonces con este análisis sobre algunos de los ejes que hemos considerado que necesitamos seguir discutiendo, necesitamos seguir profundizando. Ahí, por ahí en parte, como para aclarar también a quienes nos están viendo, tomamos algunos ejes que no fueron tomados en cuenta lo mismo que sucedió en las elecciones provinciales, en torno al debate, sino que son ejes que trabajamos, como Giramondo, como medios comunitarios. Recordemos que Marianela es parte de Radio Tierra Campesina de Jocolí, una de las emisoras de las radios comunitarias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, y tomamos ejes que para nosotros son centrales, nosotros y nosotras, y que tienen que ver con la temática de derechos humanos, de trabajo, bienes comunes y ambiente. Bueno, en este primer eje vamos justamente a estar abordando la cuestión de los derechos humanos, y les queríamos compartir un video de uno de los candidatos, que es Javier Milei, que tuvo grandes repercusiones por su apología de materia negacionista a lo que fueron los 30.000 desaparecidos en la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos, y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELEER, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de deshumanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. Escuchamos entonces a Javier Milei sobre su mirada sobre los derechos humanos y este discurso que se ha hecho conocido, no ahora con Javier Milei, pero ya hace años que se viene hablando del curro de los derechos humanos. Y es importante por ahí resaltar, en primer lugar, que es muy grave para nosotros y nosotras quienes trabajamos en los medios comunitarios, volver a escuchar esto de que no fueron 30.000. Si fueron 30.000, estamos convencidos y convencidas de que fueron 30.000. Tenemos la seguridad porque conocemos a familiares de las víctimas del terrorismo de Estado que fueron 30.000. Pero lo que a mí me preocupa es qué diferencia habría si en lugar de ser 30.000 hubieran sido el número que dice Javier Milei, si eso los excombulgaría a los militares en relación a haber matado o haber hecho desaparecer a 30.000 y no 8.300, como si el número significara mayor o menor culpabilidad de los militares. Y por otro lado, que me parece que sí que es fundamental también resaltar de que no fue una guerra, que una guerra se establece entre dos contendientes que tienen las mismas posibilidades, los mismos armamentos y que están preparados de la misma manera. Y en el caso de las víctimas de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, quienes ejercían el poder, el terrorismo de Estado, no estaban en las mismas condiciones que los grupos armados que venían ya de la década del 70. Así es, Sebastián. Yo, por mi parte, creo que es muy difícil de aceptar, me parece, que un discurso tan marginal como era justamente el avalar o reivindicar, de alguna manera, también lo que pasó durante la última dictadura militar, hoy se transforme en una agenda de política pública, ¿cierto? Que está muy fuertemente marcado justamente por la candidata vicepresidenta de Javier Milei, que es Victoria Villarroel, y que tiene un pasado de cercanía también como abogada y como personal civil que es, a grandes de las cabecillas de los represores y dictadores de nuestro país, y que hoy en día justamente lo que está tratando de hacer es generar y seguir bancando esta teoría de los dos demonios. Como decir, bueno, los militares cometieron excesos, porque utilizó justamente el mismo discurso de Macera, Milei, durante el debate presidencial, y que por esos excesos, entonces, también del otro lado se produjo lo que se produjo. Como si directamente el Estado de Derecho no existía, cosa que pasa justamente cuando hay gobiernos de facto. Entonces, eso ha causado hoy en día, me parece, que una implosión dentro de nuestro sistema político. La implosión de nuestro sistema político está muy marcada hoy en día que tenemos sectores que avalan esto y sectores que niegan esto otro. Y cómo quieren diseñar, en parte, a través del Poder Judicial, una reivindicación de esto, diciendo, bueno, vamos a juzgar a los que cometieron hechos de terrorismo. Que es algo que me parece que en materia de derechos humanos en nuestro país es una deuda de la democracia también la reivindicación de estas víctimas del supuesto terrorismo que se llevó adelante, o los supuestos daños colaterales también que hubieron en el medio. Pero de ninguna manera una cosa justifica a la otra. También otra cosa que me está resonando mucho y es que estos avances de la extrema derecha no pasa solamente acá, pero bueno, acá tiene la particularidad de estar relacionado justamente al plan Cóndor, bueno, ya todo lo que conocemos de lo que fue la avanzada de los sectores de derecha en los años 70 y 80, pero que en otros países, por ejemplo, en Europa, hoy en día los candidatos o candidatas que hacen referencia, por ejemplo, a negar el holocausto, tienen leyes específicas adentro de su país que no pueden presentarse de manera democrática a competir en elecciones, como es el caso de Francia o de Alemania. Y Argentina, en ese sentido, tiene una tradición un poco más anglosajona, no tanto de la Europa continental, que es donde se presenta esta dicotomía sobre libertad de expresión, o sea, yo tengo derecho a sostener ideas fascistas o ideas que no vienen a estar dentro de los márgenes de la democracia, versus ideas que tienen que ver con la dignidad humana. En Europa esto está resuelto, digamos. En Europa la dignidad humana, o sea, vos no podés decir cuestiones que son o racistas o misógenas sin tener ningún tipo de consecuencia, en cambio en esta tradición más anglosajona, sí de alguna manera se sostiene y se avala de decir, bueno, la libertad de expresión por sobre todo. Bueno, me parece que es algo que tenemos que empezar a pensar por esto mismo que dije al principio, de la implosión del sistema político y de cómo de alguna manera hoy en día estos discursos han calado tanto y tienen este nivel de repercusiones. También destacar que Javier Milei también fue funcionario o fue asesor de un ex genocida, condenado como fue el gobernador de Tucumán, Buzi, que también, y por el otro lado digo, por otra de las candidatas, en el caso de Patricia Bullrich, también se ha puesto en cuestión esta situación de quiénes fueron los desaparecidos y también está presente el curro de los derechos humanos y algo que me parece también que por las imágenes que estábamos viendo recién mientras charlábamos, algo que es fundamental también destacar en este momento en el que estamos viviendo y vinculado a los ejes de trabajo, de bienes comunes, también no negar que ninguno de los candidatos y de las candidatas ha hecho mención sobre la defensa de los derechos humanos hoy. Ya discutimos y sentamos precedentes sobre nuestra mirada sobre los derechos humanos y la última dictadura militar, pero sí me parece fundamental poder concretar y poder hacer más visible la situación de los derechos humanos hoy, la posibilidad de salir a las calles a reclamar, la posibilidad de salir a las calles a defender los bienes comunes, de mejoras horariales, condiciones laborales, que ya hemos visto en los últimos cuatro años del gobierno del Frente Cambiemos, como fue la respuesta ante esos reclamos del Estado o del gobierno de Cambiemos. Así que bueno, esto entonces es lo que hemos dado en presentar sobre los derechos humanos, algunas temáticas las vamos a volver a ver en otros bloques. Vamos a ir entonces a un corte y volvemos con el eje de educación. ¡Gracias! Bueno, acá continuamos entonces con este programa especial de elecciones nacionales generales 2023. Estoy acá junto con mi compañero Sebastián y vamos entonces a analizar en este segundo bloque qué es lo que piensan o cómo está abordada la cuestión de la materia educativa y de la educación en general por los diferentes candidatos y candidatas que están disputando ahora la presidencia en los próximos cuatro años. Por ahí también una clave para quien está mirando y es que en algunos bloques hemos hecho una síntesis de algunos. Sabemos que hay cinco fuerzas, cinco frentes que se presentan. Todos tendrían a priori las mismas posibilidades de llegar, sabemos que por las encuestas y por lo que fueron las PASO que hay tres fuerzas que son las que se están por ahí debatiendo. No por eso vamos a centrarnos en esas tres fuerzas pero por ahí en algunos ejes puntuales vamos a hacer pie en esas tres fuerzas para poder analizar en general. Vamos entonces ahora a ver un video, un recorte del primer debate presidencial donde la candidata de Cambiemos hace una super propuesta en relación a la educación. Si Sarmiento viera lo que está pasando en la escuela pública, les pone un cero y los manda a marzo. Así que, Maza, lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que pasa en el país. Estamos destruyendo el futuro de los chicos. Dos años tuvieron las escuelas cerradas. Se terminó la mejor educación del mundo. Hoy vivimos una tragedia educativa. Millones de chicos sin clases. Ustedes aliados a los gremios, siempre, nunca del lado de los chicos. Mamás y papás, conmigo la historia de los paros se termina. Y el adoctrinamiento se termina, de una vez y para siempre. Primero, 190 días de clases, ni uno menos. Segundo, lo vamos a declarar servicio esencial, para que las huelgas sean fuera de los 190 días de clase. Las aulas son sagradas, y los chicos siempre en las aulas. Bien, seguía la candidata Patricia Bullrich con su alocución. A mí, por ahí, que esto también lo vimos cuando veíamos el debate de los candidatos y candidatas acá en la provincia, esta lejanía que tienen muchas de las personas que se proponen como candidatos o candidatas o precandidatos, eso son las FASO, en algunas temáticas. Hace años que la educación en general no se llevan a marzo las materias porque hay diferentes propuestas educativas que hacen que los estudiantes puedan ir resolviendo estas cuestiones. Es más, algunas que vienen de cuando ella era Ministra del Interior, de Seguridad, perdón, del Gobierno de Macri, no hace muchos años atrás. Así que, bueno. Y citar a Sarmiento, alguien que fue uno de los fundadores del sistema educativo argentino, pero que ya pasaron aproximadamente 200 años. Habría que ayornarse un poquito para hablar de educación. Sí, yo creo que igual Bullrich utiliza un poco la cuestión de la educación sarmientista porque después, a lo largo del debate, se vio que ella se lo tira a Milley como una especie de chicana. ¿Querés privatizar la educación? ¿Vos no entendés como que la educación es algo muy fundamental? Que, bueno, teniendo en consideración, por ejemplo, que Javier Milley está tratando de llevar al sistema educativo argentino, como lo que está pasando en el vecino país, por ejemplo, en Chile, con la cuestión de los vouchers y otras referencias que está haciendo como a privatizar o a que las escuelas se transformen en un sistema mercantil donde compitan para ofrecer, entendés, la mejor educación y que uno como usuario de la educación acceda a lo que conviene a su familia o a tus propios hijos. Por otro lado, Bullrich ahí lo increpa y le dice, no, 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 a ver, la educación tiene que ser gratis y tiene que mejorar, pero el problema acá son justamente los trabajadores de la educación que hacen de la educación una guerra con los sindicalistas que se llevan la plata y bueno, me parece que como estábamos analizando un poquito en el bloque anterior, mucho discurso de odio también hacia el sector docente. Y sí, eso está presente, está presente desde hace tiempo en la sociedad y también este discurso, esto que vos decías, Mariana, me parece importante, que es tratar de hablar y de motivar a la gente con cuestiones que no son, que son meramente simbólicas y no con cuestiones de hecho. Sí me parece que Patricia Bullrich dijo algo interesante en relación al debate de la educación o al debate de qué educación queremos y tiene que ver si la educación es un derecho de todas y de todos o es un servicio, un servicio esencial. Y es algo que incluso ya desde el último periodo del gobierno de Cristina Fernández allá por el 2015, se ha empezado a instalar más allá de que la Ley Nacional de Educación establece que la educación es un derecho, también es un servicio, no queda muy en claro lo que plantea la educación, pero sí quienes estamos en el ámbito de la educación sí creemos que es un derecho de todas y de todos, más allá de la edad, más allá del género, más allá de las condiciones. Es un derecho. Y para poder garantizar el derecho, para poder garantizar esto, el Estado tiene que hacerse cargo de ese derecho a la educación y responsabilizar a los trabajadores, como decías vos, de la falta de este derecho a la educación sin hacerme a culpa de qué hace el Estado, digo, el gobierno de Macri propuso crear 3.000 jardines y no creó ninguno en 4 años, entonces, bueno, como empezar a desnaturalizar esto de hablemos para la tribuna y presentemos hechos concretos. Un hecho concreto por ahí que establecía también en su alocución en el debate Sergio Massa que decía que presentó un proyecto de ley para aumentar el presupuesto mínimo de educación del 6 al 8%. A mí me pareció muy bueno lo que le contestó Miriam Bregman que dice, no podés garantizar el 6 menos garantizar el 8%. Pero por lo menos, digo por lo menos, es un hecho concreto. Sí, es un hecho concreto y que no hace referencia al ajuste. Porque si estamos hablando de aumentar la partida presupuestaria por lo menos en términos del PBI que uno pueda analizar, bueno, a cuánto va a estar el producto interno de nuestro país el año que viene, pero por lo menos decir, no, bueno, en materia de esto no vamos a ajustar sino que va a haber un crecimiento y también me parece que, bueno, haciendo referencia un poquito a apostar a la educación como sistema de movilidad social, de movilidad social ascendente que yo creo que eso es algo que por lo menos ha sido política pública del kirchnerismo efectiva o no, pero que en lo discursivo se sostiene. Otra cosa que sí me llama un poco la atención es esto, ¿qué está pasando que está queriendo hacer ahí una referencia a llevar un ITA en aula a nivel nacional? Eso, tengo entendido que es competencia de las provincias, no sé cómo se puede garantizar en una reforma de la ley de educación nacional. A mí me parecía interesante eso cuando vos planteabas recién lo discursivo, ¿no? Porque en realidad yo creo que con eso de generar este aumento del 10% para los docentes que estén en el aula, que básicamente lo que tenemos en Mendoza como el ITA y que ya analizamos cuando hicimos el debate o el programa de las elecciones provinciales que también está en discusión sobre si fue efectivo o no, sí me parece que en ese caso el candidato Sergio Massa lo dijo para la tribuna. Lo dijo para la tribuna porque está esto en el sentido común de que los docentes no van a la escuela, que los docentes hacen paro, que los docentes faltan y que la mejor manera para evitar eso es la política que llevó adelante el gobierno de Cornejo en su momento con el ITA que es cuestionable en lo concreto es cuestionable en los resultados pero que es una política que hacia afuera se vio como efectivista. Entonces bueno me parece que en ese caso primero porque no tiene competencia para poder llevarlo adelante y segundo porque me parece eso, bueno, si todos hablan de que los docentes tienen que estar en la escuela bueno, propongamos esto aunque sea imposible que lo llevemos a cabo. Así es Sebastián bueno, otras cosas que también están quedando como ahí en el tintero que no sé si alguno de los candidatos recordame vos si lo pudieron resolver es cómo va a ser la ley de financiamiento a partir del año que viene qué es lo que pasó con el presupuesto 2024 sería que está tratando ahí en el Congreso y cómo se va a llevar esto, bueno, discutiendo en materia educativa Yo creo que no hay ninguno hizo referencia a la ley de financiamiento si me parece que en la propuesta de Sergio Massa o en este proyecto de ley de aumentar de un 6 al 8% ahí estaría incluyendo sin decirlo concretamente esta ley de financiamiento si es cierto de que por el lado de Javier Milei la propuesta vaya que se desdijo que todavía dicen que en los primeros años no va a ser así pero tiene una mirada mercantilista en la educación de estos vouchers o que en Chile fracasó rotundamente y que se vio hace no más de 4 años atrás cuál fue el resultado de esos años y años de mercantilización de la educación Bueno, esperemos a ver cómo van a seguir avanzando quien quiera ser entonces el próximo presidente o presidenta de nuestro país que bueno el tema educación siempre es un tema sumamente necesario para seguir discutiendo entre todos y todas los actores y actrices que formamos parte de esta sociedad que bueno por supuesto ha tenido la posibilidad de caer o no en la educación pública pero bueno que también puede formar parte del sistema de educación privada que también es público el sistema de educación privada en nuestro país así que bueno nos vamos a otro corte y ya continuamos entonces analizando otros ejes en estas elecciones nacionales 2023 23 Seguimos en este tercer bloque del especial Elecciones Generales 2023. Estamos Marianela Sebastián, acá en los estudios de Gira Mundo Televisión Comunitaria, saliendo por el 34.1. Y en este caso, el tercer bloque tiene que ver con un eje que particularmente, como los anteriores, pero también en el caso de este eje, es una temática muy trabajada por los medios comunitarios, alternativos y populares, que tiene que ver con los bienes comunes y el ambiente. Vamos a ver un video del candidato Sergio Massa, que le responde a mi ley algunas cuestiones, y enseguida retomamos con el análisis. Mi ley plantea la vuelta de las AFJP. Mi ley plantea la privatización de YPF. Mi ley plantea que de alguna manera cada hijo de argentinos y argentinas pague la universidad y la escuela secundaria. Mi ley plantea un modelo de dolarización que solo tres países tienen en el mundo. Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que te voy a contar en un rato, que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica. Obviamente con equilibrio fiscal, obviamente con acumulación de reservas, pero no rifando nuestra moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central. Bien, ahí escuchamos al candidato Sergio Massa y a Javier Milay, que además de haber sido asesor del gobernador, o ex gobernador, condenado por delitos de violencia humanitaria, Buzzi, también fue uno de los gerentes de la AFJP máxima en los años 90. Como para ver un poco del palo que viene. Sí, así es Sebastián. Bueno, es interesante porque justamente esta fue una de las aperturas, compartíamos una de las aperturas de lo que fue el primer debate y justamente Massa hizo cuestión al tema YPF. O sea, al tema vaca muerta, al tema de lo que son la explotación de nuestros recursos naturales. Y bueno, y por otro lado, justamente ahí lo increpa Milay con cuestiones en materia económica de lo que es la explotación de estos recursos. Porque claramente la agenda de Milay va dirigida a apuntar al crecimiento económico versus, de alguna manera, lo que son los bienes comunes. Entonces, me parece que hay un montón de interrogantes que se pueden ir desglosando en el medio. Uno de los que yo estaba pensando tiene que ver qué es lo que pasa con los pueblos de las diferentes regiones del país donde la avanzada del extractivismo no estaría respondiendo de manera masiva. Cosa que sí pasó, por ejemplo, en Jujuy 2023, en Mendoza, acá en la provincia, en el año 2019, y en Chubut, en el año 2021. Justamente me parece que esa polaridad entre Massa y Milay plantea una dicotomía entre lo que podría ser llamado la soberanía energética, la explotación de recursos nacionales versus el entreguismo a empresas extranjeras en materia de estos mismos recursos. ¿Cuál es el posicionamiento de los candidatos? Milay ya sabemos que es un negador del cambio climático. Patricia Bullrich sostiene de manera solidaria la política represiva de Morales en Jujuy. Massa sostiene el desarrollo productivo industrial y la explotación de gas como combustible del futuro. ¿Qué es lo que pasa en Córdoba? A Schiaretti no lo hemos nombrado mucho nosotros acá. Pero todos quisiéramos vivir en San Claudio. Sí, por favor, todos queremos llegar a Córdoba. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si vos te ponías a analizar un poco también el discurso, era reducir directamente la cuestión de Córdoba, trasladarla a la cuestión nacional, pero no era que a vos te daban más ganas de votar Schiaretti, te daban ganas de irte a vivir a Córdoba, me parece, a mí, por lo menos. Es lo que a mí, el deseo que a mí... Tiene una provincia maravillosa y tiene un fernet. Es todo lo que está bien. Es todo. Bueno, Schiaretti, ¿qué es lo que pasa con la cuestión de los bienes comunes? Yo lo planteé con respecto al tema de los agrotóxicos. El avance justamente en el sector agroalimentario que tienen en esa provincia, que ya sabemos lo que pasa. Lo conocemos, hemos visto videos, hemos hecho una gran campaña de difusión sobre lo que está atravesando Córdoba en ese sentido. Y agregar, en el caso de Schiaretti, que mientras Schiaretti estaba anunciando en este debate presidencial las maravillas de vivir en Córdoba, volvían los incendios a la provincia de Córdoba, ¿no? Como tan maravillosa no es. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que tampoco avanzan en esa provincia con una ley de humedales. Por ejemplo, justamente, si te interesa tanto el tema de que Córdoba está en boga por encima de la media nacional. Bueno, por supuesto, Miriam Bregman apeló al uso de los combustibles 20, de los... Biocombustibles. Biocombustibles, perfecto. Y la Agenda Ambiental 2030. ¿Qué pasa con la Agenda Ambiental 2030? Que yo también ahí eso me dio ruido, porque dije, ¿qué es lo que pasa con esto que es una bandera de lucha de la Unión Europea, no? Y si bien los países del norte global adhieren a la misma, pero siguen apostando a la explotación de combustibles fósiles y dilatan a los países que proponen en las diferentes cumbres del clima seguir explotando sus propios recursos naturales. Entonces, ahí por ahí los posicionamientos entre soberanía energética, que es a lo que planteaba Massa, y la plena explotación, no teniendo incluso ni siquiera los móviles para llevar adelante esta explotación, genera esa tensión entre las comunidades también, que piensan que los recursos son de ellos y que efectivamente son de los pueblos que habitan esos lugares, y en materia extranjera, cómo necesitamos el capital para seguir fortaleciendo a la industria nacional, que esos recursos se queden en nuestro país. Bueno, me parece que hay mucho para pensar, ¿no? Ahí me estaba acordando de la serie, si alguien la pudo ver, la serie Borgen. En Borgen muestran cómo, que es una serie de Dinamarca, cómo apuestan a la defensa de los bienes comunes en Dinamarca, pero mientras tanto quieren explotar a como dé lugar los hidrocarburos en la isla de Roelanda. Ah, sí, yo la vi a Borgen y me encantó también esa, como decir, bueno, sí, no, al revés pasa, que en Borgen justamente Dinamarca está adhiriendo al Tratado de Energías Verdes de la Unión Europea y los groenlandeses necesitan explotar el petróleo justamente para independizarse. Así es. Bien, a mí me parece que también en esto de la semana pasada veíamos, hacíamos una entrevista a GUNI de la Asamblea Popular por el Agua en relación a este debate que es, no lo vamos a definir ahora, no lo van a definir los candidatos tampoco, pero que tiene que ver, por un lado, esto que planteamos, el debate entre la soberanía energética, si vendemos y entregamos todo, o si el Estado se hace cargo a través de una empresa estatal como YPF de los hidrocarburos, de la fabricación de baterías de litio, etcétera, y otro debate que no está en cuestión y que tampoco lo puso en cuestión el debate Miriam Bregman, que tiene que ver con los posicionamientos y los reclamos de las asambleas socioambientales y de las comunidades. Está muy bien claro que Chubut le dijo no a la explotación de los bienes comunes, en Mendoza se le dijo no a la derogación de la ley 7722, mientras el Estado provincial sigue avanzando en modificaciones a diestra y siniestra, derecha, izquierda, como sea, de la ley 7722 con el único objetivo de poder explotar el sector de vaca muerta de la provincia, y bueno, lo que veíamos que lo que sucedió y sigue sucediendo, no es que sucedió, que sigue sucediendo en la provincia de Jujuy en relación al litio. Entonces, como que están estos tres debates, lo que se vio en el debate presidencial es o una soberanía energética o entregar todo, pero en ninguno de los candidatos y las candidatas estuvo el posicionamiento en relación a la defensa del medio ambiente y los bienes comunes. Sí, 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 como el nivel de proteccionismo que están manejando, me parece que está atado directamente a la cuestión económica. Necesitamos plata para pagarle al FMI, deuda que de alguna manera se contrajo en el 2017 para ir a la timba financiera y hoy en día nos estamos gastando todo. O sea, es como que todo va dirigido en esa dirección. Creo que hay mucho para avanzar en materia de esto. Hoy en día la agenda ambiental no estaría siendo materia de política pública. Y bueno, también es para pensar qué tipo de Ministerio de Ambiente vamos a tener en un eventual gobierno. ¿Vamos a tener Ministerio de Ambiente, por ejemplo, si gana Javier Milei? Bueno, dudas que se irán resolviendo no las vamos a resolver ahora. Sí me parece importante dejar planteado que más allá de lo que se debate también hay un pedido del pueblo, un pedido, un clamor popular de diferentes regiones que tienen que ver con la defensa del medio ambiente y que el Ministerio que esté a cargo o no deberá escucharlos. Vamos a ir entonces a un corte en este tercer bloque. Seguimos con el bloque de trabajo y continuamos con más especial Elecciones 2023. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora volvemos con este cuarto bloque en los estudios de Giramundo TV Comunitaria para seguir profundizando un poquito estas temáticas que hemos ido abordando a lo largo de toda esta jornada. y nos parecía fundamental sobre todo porque es agenda de los medios comunitarios abordar la cuestión del trabajo. Así que vamos a escuchar un fragmentito de Miriam Bregman en el trabajo en el debate hablando justamente de esta temática. Nos quieren hacer creer que los problemas laborales que tenemos son culpa de que hay trabajadores que tienen muchos derechos y que si les sacamos a ellos todos los demás vamos a ser más felices. De eso te hablan cuando te hablan de modelo UOCRA cuando te hablan de la mochila austríaca. A mí la realidad no me la tienen que contar soy diputada del Frente de Izquierda soy abogada de laburantes de fábricas recuperadas y lo que veo es que hoy estamos totalmente fragmentados en trabajadores bajo convenio bajo un plan social, monotributistas, tercerizados. Esa división la generan para explotarnos cada día más. Y la dirigencia sindical traidora es la que garantiza esa fragmentación. Por eso tenemos que recuperar los sindicatos para que sean una herramienta de lucha, para unir lo que ellos desunen, para mostrar que somos la inmensa mayoría y que tenemos la fuerza para dar vuelta a la historia. Nosotros desde la izquierda somos los únicos que tenemos una propuesta para unir tras una bandera de lucha a la clase trabajadora. Nosotros proponemos reducir la jornada laboral a seis horas, cinco días a la semana y las horas que quedan libres, que quedan vacantes, que sean repartidas entre aquellos que hoy no tienen trabajo o tienen un trabajo precario. De esta manera, aplicado solo a las grandes empresas, se podrían generar un millón doscientos mil puestos de trabajo. Miriam Bregman, que seguía, pero nos parecía interesante que fue de las pocas veces que se escuchó hablar de la palabra trabajo, no como una carga, como un problema para la sociedad, sino como un derecho a poder garantizar. Y en ese sentido, por ahí destacar esto de hacer hincapié en el trabajo como derecho, pero también en las diversidades que hay a la hora de pensar en los trabajos. Así es, Sebastián. Justamente, me parece que la diversidad del esquema laboral quedó bastante explícita frente a la compensación de lo que pasó frente a la devaluación del 20% que se llevó adelante frente a las PASO. El candidato, que es ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una serie de medidas para paliar o amortiguar los efectos de la misma, de la misma devaluación que le pidió al Fondo Monetario Internacional, que no le quiso desembolsar, la plata. Y bueno, ya sabemos que eso se tradujo corrida de precios, corrida del dólar. No nos está demostrando la cantidad de medidas que se llevó adelante desde el Ministerio de Economía que en esta diversidad entre el sector asalariado en nuestro país es más complicado lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas en materia de trabajo. También, por otro lado, Miriam hizo cuestión a la sensación de lo que pasa con los sindicatos. Bueno, por un lado tenemos a Barrio Nuevo que está apoyando la candidatura de Javier Minley y después Patricia Bullrich en el mío del debate se lo largó varias veces a eso. ¿Vos que hablás tanto de casta y venís a transar con Barrio Nuevo que ha sido un dirigente sindical que más casta no existe? Bueno, también hay que pensarlo por ese lado. Después tenemos la CTA y parte de la CGT que está alineada al actual gobierno y tenemos los referentes de varias de las organizaciones sociales que también están enmarcados como en la misma línea. Por ahí en esto que decía yo te escuchaba recién y me acuerdo parte del debate en algo que circula también así como que los docentes no trabajamos que trabajamos cuatro veces que tenemos tres meses de vacaciones también me parece esto de la estigmatización del sindicalismo y de los sindicalistas. Al igual que en el ámbito político hay políticos y políticas que trabajan que se dedican a mejorar el bien público y también hay sindicalistas que lo hacen. No significa que no estamos justificando de que todos los sindicatos y los sindicalistas tengan las mismas actitudes que Miriam Bregman nombraba como traicioneras a la clase trabajadora. Ahí está por ejemplo no sé por decir algo el sindicato o la federación de trabajadores del aceite que ha conseguido históricamente en estos últimos años paritarias que uno no se va a imaginar un básico de 600 mil pesos para el que recién se inicia entonces no es lo mismo eso que por ejemplo Barrio Nuevo no es lo mismo el que el sindicato de los trabajadores de comercio entonces no meter a todos los gatos y gatas en la misma bolsa sino poder distinguir quienes son realmente los que pelean por un trabajo más digno y en eso me parece que también está bueno resaltar y es que estudios es más lo dijo también Sergio Massa en el debate que estos últimos meses este último año ha crecido de gran manera el trabajo y el trabajo privado buenísimo estamos de acuerdo ahora en qué condiciones qué salarios reciben esas personas que hoy están en que han logrado conseguir un trabajo y no hay que olvidarse como decíamos otra vez de los trabajadores precarizados de los trabajadores de economía social sí me parece que hay mucho me parece que en materia de trabajo hay como dije más incógnitas o más interrogantes que los que podemos nosotros venir a resolver acá en este programa donde tratamos de dilucidar algunas cuestiones pero donde seguramente nos va a faltar poder seguir profundizando en cómo es la situación laboral en nuestro país por otro lado yo también pensaba que es el próximo gobierno que llegue y que sabemos que se vienen años duros para quien sea el que asuma ¿va a llevar adelante una reforma laboral? en el caso de llevarse adelante una reforma laboral ¿qué es lo que pasa con una demanda básica que por ejemplo está teniendo el sector de los trabajadores de la economía social que tiene que ver con el salario básico universal? que me parece que eso es algo en lo cual ya se ha avanzado en muchos países que ha demostrado que ha dado resultados porque justamente sacas de la informalidad a un sector bastante amplio y le generas una cobertura que por ahí no viene ni a tapar el sector estatal ni tampoco el sector privado del que hablábamos recién otra cosa que también yo estaba pensando oye tenemos uno de los candidatos que fue el candidato más votado en las PASO que pretende dolarizar ¿cómo va a ser el nuevo esquema laboral en una economía dolarizada? o sea es algo vos vas a cobrar en dólares qué suerte pero 20 dólares vas a cobrar teniendo en consideración esto no sé yo pienso también hoy en día en cuánto está el dólar paralelo o el dólar blue y todo lo que significaría el esquema de dolarización mi sueldo no sé si llegaría a los 100 dólares entonces hay muchas cosas ahí que no estamos teniendo en cuenta cuando se largan todas estas barbaridades que estamos en una situación económica muy compleja y que por ende no van a ver resultados rápidos de esto se va a salir con mucho trabajo con mucho empeño en querer sacar al país adelante me parece a mí y por otro lado viendo a dónde van a ir dirigidas estas variables de ajustes que hasta ahora sacando la izquierda ninguno está proponiendo otra cosa que no se ajuste entonces ¿qué es lo que va a pasar? a mí me parece interesante este interrogante porque no digo más allá del acto particular de ir este próximo domingo meter una boleta en la urna más convencido menos convencido sabiendo por qué vamos a votar es lo que se viene después y en ese caso y vinculándolo con el primer bloque de que hablamos de derecho humano el trabajo es un derecho humano y quiénes pueden llegar a garantizarlo decir bueno vamos a privatizar todo por ejemplo como es una propuesta que veíamos recién en el bloque anterior vamos a privatizar EPF la salud la educación todas las empresas estatales algo que digo que ya pasó no hace falta ser profesor de historia ni agarrar una bola de cristal solamente hace falta buscar por internet por ahí los documentales de Pino Solana que son interesantes algunos videos que andan circulando por el canal sobre lo que fue la convertibilidad y entender que la privatización no es la solución al problema que dice tener Javier Milay ¿no? bueno en el debate planteaba hoy los candidatos todos los candidatos responsables lo sucedió en los últimos 40 años te viene a proponer soluciones de algo que ellos mismos generaron bueno Javier Milay también es parte de esa casta a la cual él se está distanciando y lo peor es que trae propuestas que ya fracasaron incluso en el ámbito de la educación él hacía referencia a volver al siglo XIX bueno no estamos a 200 años del siglo XIX las cosas cambiaron si hay que darse un debate en serio sobre la realidad del trabajo hoy en día me parece que la propuesta de Miriam Bregman de achicar la jornada de trabajo achicar los días de trabajo y repartirlo es posible es obvio que hay sectores que no se van a ver beneficiados como los empresarios pero hay que ver para quién gobernamos si gobernamos para los empresarios o para los trabajadores y es una política que se está llevando a cabo en Chile en Europa también no es algo descabellado que no podría ser posible así es Sebastián bueno nos vamos con este cuarto bloque y ya no más cerramos con este programa especial de elecciones generales nacionales 2023 gracias 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 por ver el video. Bien, estamos entonces en este último bloque del especial Elecciones Generales 2023 con Marianela. Estamos hablando de un posible trabajo en conjunto el domingo, esta vez en Jócoli, ya veremos cómo nos organizamos. Pero no queríamos dejar de hacer este programa especial sin hablar de una temática que también nos parece relevante y que ha sido olvidada, excluida con alguna decisión o no, de los debates presidenciales que tienen que ver con los géneros y diversidades. Así es, Sebastián. Bueno, sí, muy parecido a lo que pasó con el debate a nivel provincial. La cuestión de la agenda de género y de las diversidades pasó a un segundo plano. Bueno, no entendemos todavía cómo puede estar pasando esto cuando de parte de uno de los candidatos más votados ha sido muy enfático en querer polarizar con un sector de nuestra sociedad que está bastante marcado por la lucha de los feminismos, de los colectivos de la diversidad sexual. Y a mí me genera como muchos interrogantes. Primero, que tiene que ver con la falta de historicidad. La falta de historicidad que hay por decir, bueno, los derechos que tenemos, que hemos conseguido, los colectivos, están siendo fuertemente amenazados por un sector que corresponde a la población masculina y que se ve representado hoy en día a través de la figura de Javier Milei. Entonces, esta avanzada de derecha en contra de derechos, no sé dónde va a terminar dirigiéndose. Hoy en día, tuve la posibilidad de escuchar a una candidata que es Lilia Lemoyne, donde hacía referencia a quien ella quiere sacar una ley en el Congreso donde básicamente los varones puedan renunciar, por ejemplo, a su paternidad. O sea, donde el varón, que ha sido incitado justamente por la mujer en los casos de relaciones sexuales, puedan decir, no, mira, a mí no me interesa ejercer esto, vos quedaste embarazada porque tenés ganas, entonces directamente, como si no pasara, digamos, como si no se vieran las paternidades ausentes, digamos. Usando como justificación la ley del aborto seguro. Sí, automáticamente, sí. La justificación es que la mujer puede decidir no tener un hijo, el hombre también. El hombre puede, de alguna manera, abortar. Entonces, que no puede abortar porque no puede engendrar los varones, por lo menos los varones heterocis no pueden engendrar, entonces vamos a polarizar en este sentido, en esta dirección. Y así un montón de otras cosas, me parece a mí, justamente han elegido un enemigo específico, que son los feminismos, que son los colectivos de la diversidad sexual, como dije recién. Y yo no entiendo por qué está pasando mucho esto, si no tiene que ver justamente por la disputa de poder que ha causado el feminismo en nuestro país, y a nivel internacional. La marea verde, y con lo que significó para nuestro país que las mujeres autoconvocadas se organizaran para pedir algo muy específico, como es una ley, o como pueden ser leyes, no ha salido barato para el poder fáctico, para el poder económico. Y eso se ha visto reflejado en justamente este avance de ultraderecha, y del machismo y del patriarcado. El feminismo disputa al patriarcado, y el patriarcado está directamente asociado al capital. Entonces, no hay otra respuesta más que esa, por lo menos yo no he podido encontrar, como militante feminista, otra respuesta que no sea eso. Me trato de acordar del debate, y el único momento en el cual hubo una referencia. En el primer debate, la referencia fue de Miriam Bregman, diciendo que las mujeres eran maestras y que las habían sostenido el sistema educativo. En el segundo debate, en el otro momento en el cual se habló, supongamos, de género, tuvo que ver cuando Milain le respondió de mala manera a Bregman. Entonces, Massa, en su siguiente intervención, decidió salir en defensa de las mujeres, diciéndole, hasta acá, hasta acá llegaste, Milain. Y Bullrich, de manera violenta, injustificadamente a Milain, respondiéndole a Massa, como en lugar de Milain. No hace falta que me defienda, Sergio Massa. No tiene razón, Milain, que el debate fue una pantomima. En ese punto específicamente. Es muy raro lo que pasó. Por lo menos en ese momento de tensión que hubo entre Miriam y entre Milain, y por supuesto, bueno, donde se metió Patricia ahí en el medio, cuando en realidad no había tenido cabida en esa discusión. Cosas raras pasaron en el debate. Pero bueno, la agenda de género, como la conocemos, no estuvo sacando, obviamente, bueno, Miriam, que hizo referencia a eso, diciendo que, bueno, que eran, habían sido muchos y muchas los que habían estado en las calles, luchando justamente en materia de adquisición de derechos. Pero bueno, ya nos vamos a ir despidiendo, justamente, ¿no? Bueno, queríamos hacer esta referencia a esto. Bueno, esto fue el análisis del debate en general, de las propuestas. Vamos ahora a ver, para cerrar, un video también del debate, la idea de que estuvieran las cinco posiciones en diferentes momentos. Así que vamos a iniciar este cierre con un video del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Esquerete, quien vive en una provincia maravillosa, según nos las vendió en el debate. Compatriotas, como le dije la semana pasada, no está escrito en ningún lado que los argentinos estemos condenados al fracaso. Al fracaso nos llevaron el quinerismo y el Macri, cuyos candidatos hoy son Sergio Massa y Patricia Burro. Eso es lo que nos llevó al fracaso. Creo, además, de que hay otras propuestas que no se aplicaron en ningún lado del mundo y que significan un viaje a lo desconocido. Y no mostraron experiencia de gestión en ningún lado. Por mi parte, además de mostrar mi gestión al frente de mi provincia, que la hizo progresar y por eso nos siguen apoyando con su voto los cordobeses, defendí al interior, porque soy el único candidato del interior profundo de la patria. Defendí al interior frente al centralismo del ámbar. Y les pido que me acompañen con su voto para ser un país normal y federal. Bien, a mí me genera la duda de qué sería un país normal. Y pienso en Patricia Bullrich hablando de Sarmiento y las escuelas normales y digo, algo no me suena. Y por otro lado, bueno, esto que decíamos, por ejemplo, en relación al medio ambiente, el lunes pasado la provincia se estaba incendiando nuevamente y no hay referencia a la cuestión ambiental, pero sí me gustaría saber qué es un país normal. Y no sé, yo pienso en lo normal y pienso en lo normativo. Y no me quiero poner filosófica por ahí cuando hablamos de normalidad. Bueno, creo que más que nada Schiaretti, y yo valoro mucho, de que haya sido la voz del interior. Es a lo único que puedo decir, bueno, en este caso, ok. Conozco mucha gente que realmente se ha sentido muy decepcionada de los partidos tradicionales y que ven Schiaretti algo ahí medio caudillístico, ¿viste? Medio del caudillo. No sé si a lo Chacho Peñalosa o por dónde viene, pero que ven Schiaretti algo que no se ve, porque han sido figuras muy porteñizadas también las que están disputando la presidencia. Y me parece que Schiaretti está en el debate, es como decir, bueno, es otro candidato más. ¿Cómo va a jugar Schiaretti después de esta primera... Sí, del 23 de octubre, porque hasta ahora, bueno, también pensar de que los números hasta hoy no estarían dando a ninguno de los candidatos y candidatas que se van a posicionar en esta primera vuelta, así que lo más probable, y esperemos que haya una segunda vuelta, pero bueno, como dije, Schiaretti trae una cosa más provinciana que hacía falta, hacía falta escuchar las voces del interior entre tanta a Buenos Aires que se ve y donde no se ven representados otros intereses que no sean los de Lampa. Igual voy a disentir, yo entiendo esto, me parece que sí, que la voz del interior, sí me parece que desde el ámbito de Córdoba, como puede pasar acá en Mendoza, la federalización del discurso polariza con un modelo porteño, pero, digo, Córdoba, y en el caso de Mendoza en particular, son muy diferentes a Misiones, entonces el discurso de la federalización del discurso no lo hace amplio a nivel federal, sino, bueno, en Córdoba es otra propuesta. Sí, y también pensar que por ahí los gobernadores se encierran mucho, o sea, les cuesta mucho salir de sus feudos, digamos, sus feudos terminan siendo sus territorios y cuando quieren, de alguna manera, provincializar las elecciones, cómo pasa, o nacionalizar esas elecciones provinciales, encuentran un límite y un techo donde no pueden salir de lo que pasa en su propia región, entonces, bueno, después eso se ve en las voces y en los candidatos que tenemos, que son los que hay. De repente no es que de repente tenemos una diversidad de candidatos y candidatas que hacen y nutren un poco más a la democracia de nuestro sistema electoral. Son los que hay, son los que vamos a tener que elegir el próximo domingo y donde, bueno, esperemos que se puedan ver representadas las voces de todos y todas. Bueno, hemos llegado al final de este programa especial. Gracias, Marianela, por venir a compartir con nosotras y nosotros y nosotras, saludar a la audiencia de Giramundo Televisión Comunitaria, recordarles la importancia de asistir el próximo domingo a votar, incluso, aunque tu voto sea en blanco, es importante que puedas asistir a votar porque es un derecho conquistado y a 40 años de la democracia la mejor manera de defenderla y reivindicarla es yendo a votar este próximo domingo. Los dejamos con más Giramundo y seguramente el lunes estaremos haciendo algún otro análisis con el resultado ya puesto en las urnas. ¡Gracias!